¿Qué es la transformación digital? Mi presentación ha llevado por título Problemas reales para médicos virtuales. Lo que he intentado explicar es cómo la transformación digital está afectando el ejercicio de la medicina, tanto en el diagnóstico, la consulta, el tratamiento, incluso la formación y la relación entre profesionales. El reto de la transformación digital es algo que va a modificar radicalmente la manera que tenemos de entender la medicina.